Con programa cultural se realizó posesión de nuevas autoridades del GAT Macará a la comunidad. Autoridades y comunidades se deleitaron del arte y cultura de importantes artistas invitados para la posesión del nuevo Consejo Cantonal de Macará. Una vez efectuada la sesión inaugural del Consejo Cantonal, periodo 2014-2019, el nuevo alcalde ingeniero Roberto Beñán Rueda organizó un programa cultural como muestra de reconocimiento a toda la colectividad macareña por confiar en las nuevas autoridades que regirán los destinos del cantón Macará, el mismo que se llevó a efecto en el altar de la patria y al que se dieron cita autoridades electas, autoridades locales, invitados especiales y comunidad en general que masivamente se concentró para aplaudir y deleitarse de los artistas invitados para esta noche, que inició con la participación especial de las representantes de la Asamblea Nacional de Mujeres Diversas del Ecuador, quienes entregaron el bastón de mando a la concejala del cantón ingeniera María Rodríguez y ella a su vez al ingeniero Roberto Beñán Alcalde, mientras le saludaban niños y niñas que representaron a las 25 provincias del país, quienes entregaron a su vez sus banderas al nuevo alcalde. La parte artística estuvo representada por el grupo de danza del gobierno municipal de Macará, el grupo de danza Capacñán, el grupo de instrumentos folclóricos Sin Fin, el trío Memorial y el grupo de CLAS, todos ellos desde Loja y otros artistas, quienes hicieron gala de buena música que mantuvo expectante a toda la comunidad que se dio cita mientras el cielo se llenaba de luces y colorido para engalanar este evento. Ofrecemos a toda la comunidad asistente a este altar de la patria el presente acto con un significado especial, que es el de resaltar la cultura, la cultura de nuestro país, como es el puente que unirá los lazos de trabajo y prosperidad de las autoridades junto a su pueblo, ya que su éxito será el progreso de nuestra tierra. Porque hablar de cultura es hablar de progreso para Macará. Señoras y señores, con el aplauso y media de todos ustedes, algo histórico en Macará, la Asamblea Nacional de Mujeres. Somos fuego, somos tierra, somos agua, somos aire, somos mujeres diversas y populares de este país. Somos mujeres que a pesar de una historia de discrimen y de justicia, seguimos luchando y seguimos soñando. Queremos a nombre de la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador hacer la entrega de este bastón de mando a las compañeras mujeres de Macará. Este bastón es enviado por las compañeras de Cotacachi como un símbolo de la unión del país de norte a sur y representa el mandato de las mujeres del país y principalmente de la provincia de Loja y de Macará. La verdad para mí es muy motivador que ustedes estén aquí. Muchas gracias por este gesto tan bonito. Pero yo quiero también, a nombre de las mujeres de mi querido pueblo de Macará, invitar a mi compañero, el señor alcalde Roberto Viñal, para hacer la entrega de este bastón del poder que es un bastón auténtico de la cultura indígena que es símbolo del poder, como un símbolo de compromiso también. Plasmado en los colores de las 25 provincias, como recuerdo innato de que Macará y el país se encuentran mancomunadamente unidos, pensando y creciendo en la dimensión de lo propio, en la dimensión de lo auténtico, de la esencia, de lo natural. Plasmado con el corazón de las mujeres y los niños para hacer esta entrega del manto de poder en el símbolo de este bastón. Tengo para saludar al ingeniero Roberto Villal, alcalde del Cantón, con la venia del respetable público, aquí presente. Este evento es organizado para ustedes. Agradecer a la Organización de Mujeres Populares y a los padres de familia, padres de los niños, a quienes han hecho posible también esta organización, este evento. Gracias a ustedes y bienvenidos. Muchas gracias. Señoras y señores, en escena está la Escuela de Danza Municipal con el aplauso de todos ustedes. Capacñán, están desde Loja para regalarnos arte y esencia, el pueblo mismo y su historia, su música y su gente. Con el aplauso de todos ustedes. Con el aplauso de todos ustedes, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!